... ...sonido al escaño de la senadora Laida Sanzores. Nada más quiero expresar mi comentario. Me parece que tantas comisiones ya es folgorio. Me queda un recuerdo que decían que en política cuando quieres que algo no se resuelva, pues crea una comisión, pues ya encarregados, ¿por qué no hacemos 128 comisiones, una para cada uno y que cada quien tengamos nuestros 200 mil pesos? Cuando sean honoríficas, entonces las apruebo. Gracias por su comentario, senadora Laida Sanzores. Gracias por ver el video.